¿Está todo bien, amiguito? Los niños recibimos un mundo descompuesto y enfermo. No somos los que arruinamos el planeta, pero pagaremos el precio. Ok, que tengas un buen día. Departamento de Inmigración. ¡Por favor, no, por favor! ¡No más quiero trabajar! ¡Esto es inhumano! ¡Diego es mi jardinero! ¿Qué sucede? Es una redada de inmigración, hijo. Hazte a un lado. Métanlo en mi auto. ¿Qué hizo ese tipo? En una llamada anónima dijeron que podría estar aquí ilegalmente. ¡No, no te lo puedes llevar! ¡Es mi esposo, mi esposo! ¡Papá, papá! ¡No, papá! Su esposo va en la furgoneta. Los niños van con Donovan. ¿Quién los llamó? Fue Randy Marsh, ¿verdad? Es nuestro trabajo, señor. Si la familia está legalmente, los liberaremos de los centros de detención. ¿Centros de detención? ¡Qué agradable! ¿Cuándo empezaron a hacer esto? Los niños se van a la LS22. Entonces, ¿cualquiera puede hacer una llamada anónima y hacen una redada y los deportan? ¡Nadie me dijo nada de esto! ¡Crea que todo era una mierda! ¿Tiene una tarjeta? Bueno, te gusta eso, ¿eh? ¿Qué te parece esto? ¿Qué tal una patada en las bodas? Sí, así es, amigo. ¿Qué quieres? ¿Recuerdas que la semana pasada me dijiste culón enfrente de Susie Tobler? Sí, porque ibas a romper su sostén. Quiero que te disculpes por cada vez que me has jodido, Kyle. ¡Jádete! ¡Oh! ¿Seguro que no quieres retractarte? Ok, Kyle, pero recuerda que te di una oportunidad. ¿Ya acabaste? ¿Puedo cortar? Oye, ¿y qué tal esto, eh? ¿Qué tal? Dos veinte, tiramos la puerta principal. ¿Hola? ¡Mami! ¡Mami! Disculpen, ¿qué sucede? Seis cuarenta en el primer piso. ¿Pero quiénes son ustedes? Somos migración, señora. ¡Somos estadounidenses! Es nuestro trabajo, señor. Si están legalmente, serán liberados de los centros de detención. ¡Salgan de mi casa, carajo! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Esto es ridículo! ¡No pueden quitarnos a nuestros hijos! ¡Es fantástico! Llévanse a los padres. Nos llevaremos a los niños. ¡Vamos, oye! ¡Vamos! ¡No! ¡No me quitarán a mis niños! ¡Genial! Les digo que no sé dónde están nuestros pasaportes. Tendremos que detenernos. Si son legales, pueden arreglarlo el lunes. ¿El lunes? ¡No puedes! ¡Panicia Carma! ¡Ay! ¡No pueden hacer esto! Suscríbete, 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 suscríbete al canal de Comedy Central.